Música Aquí estamos con Gabriel, está llegando y pues es que los abordamos así rápido porque si no pasa exactamente con Aurelio que nos dejó ahí botados, ¿cómo estás? Guapísimo Eso, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga No se juzgaré Exactamente ¿Qué onda? ¿Qué vas a presentar hoy aquí en Nicolás? Hoy pues venimos a rock and rollar A ver este ahorita, ¿cómo nos va con la bandita? Bien Ya tenía un chico que no veníamos a las Nicolás Rockero Hace un rato, ¿verdad? Oye, ¿qué planes hay para el 23? Para el 23, chamba, videos, este... Me lanzo de actor porno, ya sabes Ya van dos actores porno que quieren ser actores porno Hay ofrecimientos, pues sí Uno tiene que aceptar Hay ofrecimientos y hay el modo, ¿qué te digo? Busquen a ser only fans Bien, bien, bien Oye, Gabriel, un mensaje navideño a toda la banda de Rocks y entonces Este, feliz navidad, mi banda, felices fiestas Esperemos que el próximo año esté lleno de trabajo y de bendiciones y de salud, mi banda Los queremos mucho, aquí andamos en rock and roll Pues entonces Bien, todo, gracias Gabriel, ahorita te vemos en el escenario Bien, todo Y seguimos acá, seguimos acá Porque bueno, se nos va a esconder el chon No importa, no lo vamos a molestar hoy Hoy no lo vamos a molestar con eso Pero bueno, Aurelio, estábamos en... ¿Qué planes para el 23? Oh, pues lo mismo, ya ves que yo me la paso más allá que acá Lo mismo, hay que seguir echándole el gabacho Lo están llevando a varias bandas Están armando, bueno, en Estados Unidos Ya sabes, nuevo disco Nuevo disco, vamos a presentar Y pues ahí vamos, no nos quejamos Tú sabes que somos de las banditas que no hacemos mucho ruido Pero tómala Bueno, no hacen mucho ruido, eso dice el señor Oye, un mensaje navideño para toda la banda de Rocks y entonces La banda de Rocker, después de todos estos años que hemos pasado Esperemos ya este fin de año Todos la pasemos a gusto y felices Todos tuvimos muchas bajas Ha sido difícil para todos, para todos Cuando volteamos atrás nos damos cuenta de cosas muy difíciles Así que feliz año nuevo y feliz navidad Desde Aurelio Hasel A todos, a todo el que sea ser humano Que sea feliz Por favor, no lo merecemos después de tanta locura Un abrazote para todos Exacto Aurelio, mucho éxito para todos los años Este y el que sigue Suerte Seguimos acá Ya se vino acá hasta acá Seguimos con la tocada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!